hola cómo están el día de hoy continuamos con nuestros dibujos para semana santa vamos a hacer una copa por aquí arriba hacemos una figurita así para la base de la para la boca de la copa vamos a hacer una línea curva que baja más o menos hasta acá y por este lado hacemos lo mismo bajamos algo así es la copa de vino vamos a hacer la crucecita el diseño de la cruz que tiene la copa es la copa de vino estamos haciendo la eucaristía un dibujo para representar la eucaristía bajamos un poquito más de esta forma aquí vamos a hacer otro circulito por aquí bajamos vamos adelgazando un poco y aquí abajito hacemos un semicírculo hasta acá para la base de la copa hacemos simplemente esta figurita por acá por acá también y unimos de esta forma entonces ya tenemos nuestra copa de vino vamos a dibujar un pan también entonces se ve por detrás entonces hacemos una línea curva por acá devolvemos así y sale por acá algo así y bajamos por acá de esta forma así para darle digamos forma de pan vamos a hacer unas líneas así por aquí arriba de esta forma por acá así y otra por acá chiquita entonces de esta forma ya tenemos acá nuestro pan y para terminar vamos a dibujar una cruz entonces hacemos acá una línea recta hacia abajo por acá por acá también bajamos acá y vamos a hacer entonces de esta forma la cruz hacemos aquí horizontal otra por acá esta continúa subiendo por aquí por este lado también y unimos de esta forma bajamos y hacemos otra un dibujo para la encaricida por acá entonces de esta forma tenemos una representación de un dibujo para la encaricía de semana santa y y y y Gracias por ver el video.